hola amiga amigos buenas tardes buenas noches buenos días cómo están hola 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 chicos chicas cómo andan todos esperemos que bien hola yo hola tía cómo estás bien todo tranquilo muy lindo todo en una nueva reacción ay qué bueno esta reacción nos las pidió un amigo hace mucho pobre que no me acuerdo un nombre perdón perdón pero él sabe vamos a reaccionar a tito fernández el temucano cómo te explico mi país en la canción así que el amigo querido presta atención que va la canción que vos sugeriste si y va para todos nuestros amigos a disfrutarla a ver cómo es y cómo es chile qué le contestáis la pregunta difícil de allí nació esta canción y se la voy a dedicar con el respeto de todos ustedes a una amiga mía a la que yo quiero mucho a la clarita parra que está aquí el hombre que vive en el desierto tiene la voz del viento y el hombre que vive en el salar tiene la voz del mar el hombre que vive en las alturas sabe de noche y luna y el hombre que vive bajo el sol tiene la voz del sol cómo te explico mi país cómo te explico mi país mi país mi país mi país cómo te explico mi país el hombre que vive junto al río sabe del amor mío y el vuelo del ave en el jardín es mi dolor sin fin el hombre que vive haciendo surco sabe de lo que busco y el hombre del trigo y del maíz es toda mi raíz como te explico mi país mi país mi país mi país ¿Cómo te explico mi país? Mi país Hermano del tiempo y la distancia, esta que no me alcanza Quisiera contarte de la luz que brilla aquí en el sur Pero no me sirven las palabras, porque esta tierra larga Quizá no sea más que una ilusión, que alguien hizo canción ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? Mi país ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo te explico mi país? Mi país ¿Cómo te explico mi país? Sí, pero qué linda es la letra y con qué emoción lo cantó ¿Cómo te explico mi país? ¿Cómo lo explica el país? Sí, el viento Y el hombre que vive en el salar, tiene la voz del mar El hombre que vive en las alturas, sabe de noche y luna Y el hombre que vive en las alturas, sabe de noche y el hombre que vive en las alturas, sabe de noche y el hombre que vive bajo el sol El hombre que vive en las alturas, sabe del mar El hombre que vive junto al río, sabe del amor mío y el vuelo del ave en el jardín es mi dolor sin fin, el hombre que vive haciendo surco sabe de lo que busco y el hombre del trigo y del maíz es toda mi raíz, ¿cómo te explico mi país, cómo 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 te explico mi país, mi país, hermano del tiempo y la distancia, esta que no me alcanza, quisiera contarte de la luz que brilla aquí en el sur, pero no me sirven las palabras, porque esta tierra larga, quizá no sea más que una ilusión, que alguien hizo canción, ¿cómo te explico mi país, cómo te explico mi país, cómo te explico mi país, mi país, cómo te explico mi país, cómo te explico qué difícil, difícil contestarle la pregunta y difícil explicarle a él que nunca ha venido aquí cómo es nuestra patria, cómo es esto, cómo explicarse. A lo mejor lo está viendo por la internet, no lo sé, ojalá. Ah, no, no, re lindo, re lindo, y cómo lo cantó bien, con qué amor. Me encantó, me encantó. Sí, 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 re lindo. Cuánta emoción que le puso. Tremendo. Ah, es precioso. Y Clarita Parra será hija de Violeta Parra. Y debe ser un parentesco, probablemente. Sí, el apellido Parra es terrible en Chile. Así que, sí, muy lindo, amigo querido. Ay, sí. Gracias por haberlo sugerido. Otro asombro más para nosotras. Porque la verdad que cada canción y cada artista para nosotros. No, aparte, cómo le puse esa garra, eso, que hace temblar la piel. Sí, muy bien. Sí, tal cual, tal cual. Así que, bueno, chicos, chicas, esperemos que les guste. Nos dejan sus likes si les ha gustado y si no están suscritos, suscríbanse. Y cualquier comentario que tengan de esta reacción lo podés dejar en los comentarios o en el Instagram. O sugerencias. Claro, claro. La verdad que se pasaron con Tito Fernández. Sí, sí, muy lindo, el Temucano. Sí, el Temucano. Muy lindo, muy lindo, ¿eh? Bueno, queridos amigos, gracias por estar, por acompañarnos. Por las sugerencias. Por los mensajes tan hermosos, por cómo nos enseñan. Así que muchísimas gracias, ¿eh? Y como comparten todo lo suyo con nosotros. Todo, todo, sí, sí. Nos sentimos un poquito de ellos también, ¿eh? Gracias. Así que, bueno, chicos, chicas, será hasta la próxima reacción, si Dios quiere. Los queremos muchísimo. Mucho. Adiós. 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 Adiós.